Buenas tardes, ahí les voy a una canción, esta canción se llama Cuando el Destino, con Conjunto Primavera, Nacho Galindo, en el álbum Ando Sin Frenos, ese álbum salió muy perrísimo, muy perro, la música, todo, bien perrón, está complicada, se dejaron caer, ahí les voy a ver que tal la puedo interpretar, está en el tono de mi bemol y vámonos a ver que tal sale. Ahí va. Buenas tardes, ahí les voy a una canción, este álbum salió muy perro, la música, todo, bien 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 perro. Buenas tardes, ahí les voy a una canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, está en el tono de mi bemol y vámonos a ver, la música, todo, bien perro, la música y vámonos a ver, la música y vámonos a ver. Ay, te dejo mi expresión, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de la ley del querer Yo sabía que te adoraba, yo sabía que te adoraba Ay, te dejo mi expresión, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de la ley del querer Ay, te dejo mi expresión, yo que tanto te adoraba